Música Ok, somos Grupo Regio y esto es el Popeyo Ortiz viejo Vámonos dice, suena Música Música Yo soy un pobre que gasta dinero No tengo mucho, le soy muy sincero Pero mi gusto siempre me lo doy Nunca aparento, yo soy lo que soy Soy el Popeyo Ortiz, mi apellido De California, su centro he crecido Música Tengo amistades y un que otro enemigo No me detienen lucidos Mi camino Sé que es quien cuenta y quien cuenta conmigo Mi carga al gol, no lo verán en el tiro Mi historia es Rolex y Ray por mi equipo Y por el mocho, torre, el muy querido No se confonda en mi beso vestido Que yo a nadie me lo echo pa' atrás Por mi apariencia, por mi apariencia me han querido asustar Y después luego se asustan pa' atrás Cuando he peleado, también me han doqueado Y no me huido, no me huido, no me huido Y no me huido, me vuelvo a parar No me huido, no me huido, no me huido, no me huido Sofrae dice, Virpa Regino, vivo aquí, directo de Paramount.